Respira Que tus nervios vayan a otra parte Si nada malo va a pasarte Si estamos juntos los dos Sueño con nuestro encuentro en la intimidad Mi amor Atesoro el momento en que gozamos de nuestra privacidad Y sin darnos cuenta la noche llega La luz de nuestra habitación se apaga Y nuestros cuerpos lentamente Se fundan al compás de alguna balada Te tomo las manos, te miro a los ojos Y a mí doy mi rendición Y suave los otros labios Y nunca me sentí mejor Y es una bendición Respira Esta noche es para los dos Respira Y déjame acá aislarte Tu piel tan suave me inspira Y solo quiero hablarte de amor Suspirirá Y disfrutemos lo que es nuestro Lleguemos al lugar correcto Y hagámoslo una eternidad Quiero recorrer Quiero recorrer tu cintura en la oscuridad Mi amor Y con los ojos cerrados Sentirán desbocados Sentirán desbocados La tira de tu corazón Y sin darnos cuenta la noche llega La luz de nuestra habitación se apaga Y nuestros cuerpos lentamente Se fundan al compás de alguna balada Te tomo las manos, te miro a los ojos Y admito mi bendición Es suave los otros labios Y nunca me sentí mejor Y es una bendición Respira Esta noche es para los dos Y es una bendición Respira Esta noche es para los dos La luz Respirá Respira Respirá ¡Aplausos!